Música A mí me deshacen si miran así En tus palabras no creo Aunque me quieras curar Colobritas de cariño Que nunca dicen verdad Ay Palabras y juramentos Que si se diga no con tiempo Me lleva el viento Cariño, no te asintiro Ya estás perdido Pues te olvido más que enteré Palabras de las mujeres Con Francisco que yo te quiero Sin interés La palabra brinda Y juramento Con el torneo de la mente No me pidas que me quede No me pidas que perdones Tú mereces un castigo Yo merezco dos capones Palabras y juramentos Que si te digan no con tiempo Me lleva el viento Cariño, no te asintiro Ya estás perdido Pues te olvido más que un seré Palabras de las mujeres Contra mi un chico Que yo te quiero Sin interés La palabra brinda Sin pura mención Con el torneo de la mujer No te asintiro de la mujer No te asintiro de la mujer No te asintiro de la mujer Palabras de la mujer Palabras de las mujeres No te asintiro de la mujer Del amor de la mujer El amor de la mujer Gracias.